Fíjense, será como Copani, no? Uy, 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 uy. Yo lo pensé también. Sucede, sucede. O soy piñón fijo o soy Luis Juez. Me como que en algún momento siempre me tiran uno a la otra. No, soy piñón fijo. A ver, canta. ¡Hola, chicos! Pero viste que es igual, Marינama. Pero no es porque seas cordobés, sino que es siempre... Sí, aparte le tengo una cosa en la EC que tenés como... Sí, que casi... No es deseo, pero ahí. En su momento lo fui, me puse a parate y se me fue un poquito, pero me quedó ahí. A ver, a ver, hacé Chuchuvachun. Chuchuvachun. Chuchuá, 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 Gua, Compañía. Ojalá tuviera un cuarto de la que tiene piñón fijo, ¿no? Chicos, vos no estás cagando, sos piñón fijo. Pero, a ver, yo siempre digo esto, salvo que el otro tenía a Solcito, a la hija, digamos, en la incubadora, no se entiende la edad, ¿me entiendes? O Solcito fijo no es hija de piñón. ¿Cuántos años tenés? 39. No, piñón fijo más grande, tenés 60 y pico, ¿no? Sí, sí, 50 y pico. Sí, qué barro. Larguitos. Pero la misma voz, boludo, en serio, ¿verdad? Es verdad. ¿Tenés un mensaje más? A ver. José Matomate, la... Ese es piñón fijo despintado. No me vengas chamuyá, que es piñón fijo de Copani. Podés creer, ¿verdad? Piñón fijo es ese. Pero, pará, porque aparte, si lo ven por YouTube, hasta los rasgos son parecidos. Mirá la ceja. Hacéle chupá, chupá ahí, chupá. Mirá el plano. Chupá se dice el primer plano, ¿no? Se le chupará acá. Mirá, corriente el micrófono, corriente el micrófono. Mirá, mirá. Ahí está apareciendo, acá tenés la cámara. Espérame, ¿la te voy a buscar? Ese es piñón fijo, chicos. Te voy a mostrar un video que tengo con piñón para que se den cuenta que no soy yo. Ay, pero ¿y qué? ¿A un amigo tuyo lo infrasaste? No, pero no, pero te juro por Dios que no. ¿Qué no? Espera, espera, a ver si la encuentro rápido. Mientras mandame otro mensaje, a ver. Dame piñón fijo, ya. Para mí también. Hoy día se ocupa ni. Acá está. Por favor, muchachos, córtenla, loco. Me estoy cagando de risa. Estoy parado en un semáforo acá cerca del obelisco. Y uno de al lado me dice, ¿de qué carajo me cago de risa? ¿De qué me voy a cagar de risa? Le digo, ponete la pop y escuchalo. Bien. Me estoy muriendo, loco. Evangelizando. A ver el video. Ponlo que ahí en la cámara te lo poncha. Y pon el audio. A ver, ¿qué está? Pon piñón. Sí, espera. A ver. Pero cantá igual que vos, boludo. Ese es piñón. Aparte viejo, piñón. Pero esperá que hicimos uno juntos que yo digo, che, que yo no soy piñón. ¿A quién le está cantando ahí? A mí, acá está. A mi sobrinito. ¿Hubiese sido vos? Claro. Ey, ey, para que vean que yo no soy piñón. Mirá quién está acá. Piñón. Piñón, pijo. Es su nombre. Claro. Es él y yo soy yo y así. No es mi papá, ni mi hermano, ni nada. Y tenías pelo ahí. Si vos soy yo y yo soy vos, ¿quién es más o menos de los dos? Muy bueno. Ay, mi mamá, Arie. Muy bueno. No, decimos crack, piñón. O sea, que te pasó varias veces esto. Sí, sí. Mirá acá. Pero mirá dividido así la pantalla. So vos. Pero mirá los ojos claros preciosos que tengo, boludo. Mirá, le te contá acto, te pones para hacer de piñón. La verdad te parece. Está Pito el numerólogo. Bienvenido, Pito. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. No sé por qué se ríe. No, me reí porque me dio gracia la piñón. Perdón, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Antes que nada, no quiero nombres, no quiero nada. Decime día, mes y año y después seguimos charlando. 23-01 de 1984. Mirá, 23 de enero. 0-1 es enero. Exactamente. Sí, claro, sí, sí. Como el flaco Espineta. ¿De qué año? ¿En serio? ¿De qué año? Del 84. Ah, te sacás. Un día después. ¿Cómo te sacás? Te sacás de edad, ¿no? No. No, 39. Estoy cromado. Uf. No se está cromado. 84-12-13. Vos sos cordobés. Sí. Bien. Bueno, pero eso... Pero por el tono de la voz, señor Cuentas Caraduras. Yo lo hablo por los números. Yo no escucho las palabras. Para mí, esto es cordobés. 8 y 4... ¿Cómo esto? Bueno, esto es claro, el hecho. 8 y 4, 12, 13, 13 más 5 son 18. ¿A qué edad te dejaban entrar al cine cuando dejabas de ser menor? ¿Cómo? A los 18. Listo. Ya está. ¿Qué tiene que ver? Tanto los números hablan. Claro. Los números hablan. Y si no, pregúntale a Rottenberg. Sí, es verdad. Los números hablan. Sí, sí, es verdad, verdad. Le digo una cosa. El señor Camilo se va a presentar. Sí, Camilo, obviamente. ¿Vos sos el que estaba con Nardo? Sí, sí. Encuentra y te cuenta en el 3. Qué talento, Nardo. Es cordobés también. Es cordobés también. Es cordobés también. Este sábado se va a presentar en el Broadway, en el Hotel, en el Teatro Broadway de la Calle Corrientes, a las 9 de la noche. Eran dos teatros y hicieron uno. Esto te lo digo porque los... Estás acabando de escuchar a mí. No maldudo. Estás a escuchar a mí. Estúpido. No, para. Dice que es un unipersonal, un stand-up maravilloso. Sí. Unipersonal es un stand-up. Ya es. Sí, está muy bueno. Sí. Ahí dice que está bueno el end-show de stand-up. Por eso. ¿Cómo le va a ir este sábado a las 9 de la noche en el Broadway? A Camilo Nicolás. Ocho y una, nueve. A vos no te cobró el IVA. Tomó. IVA. Mirá. Se va a llenar. ¿En serio? Se va a llenar. Bien, vamos. Se va a llenar. Bien. A ver, no vas a colgar el cartelito de localidades a botar porque se va a llenar a último momento. No van a faltar tres o cuatro butacas que se llenan a último momento. En ese caso ponemos la cualidad a botar igual, es simbólico. ¿Qué quiere decir que solamente vos? Solamente yo. Te las llevás todas. No. Te las llevás todas. Y vos sabés que el teatro no paga impuestos. No paga IVA. Ganancia IVA. Sí, ganancia IVA. Mirá cómo sabés las dos cosas. Porque es una cuestión cultural. Claro. Hoy podés ganar eso y la semana que viene no sabés cuánto. Claro, es verdad. Exactamente. Qué suerte. Vos sos clase C, monotributista C. Responsual inscripto, gracias Pedro. Sí, porque no te da los números para hacer. 18 monotributos tenían. Claro, o sea, mirá. A la FIP le gusta esto. Bueno, las personas nacidas en enero comúnmente tienen una tendencia a evadir impuestos. Salido. ¿Qué tal? ¿Mi nombre es Nardo? Por la duda, ¿no? O sea, vos te volvés a Córdoba. Sí. Con la viva acá y en negro todo. No, no como en negro. Si está en blanco todo. Vamos. No, todo es blanco. No, no. Es como así. Uno necesita que el contador hable así. Claro. Que te diga, mirá, vamos a hacer esto. No, pero pará. Yo tengo el mío, es así, si querés. Te vas a ir de verdad muy feliz con toda la plata, la platita. Pero bueno, ¿en qué te volvés vos a Córdoba? Eh, no me volvió un auto. ¿Qué pasó? ¿Y me hubiera dicho avión? ¿Por qué? ¿Qué pasó el auto? Porque lamentablemente en la ruta 8 que uno toma. Sí. Hay una banda. ¿Ven la 9? La 8 o la 9, podés salir por los dos lados. Por un lado salís por el lado de San Luis y entras a Córdoba. Ah, tenés razón. Te tengo que explicar yo el camino a tu casa. Yo agarro un poquito a María, Rosario. Todos los que nacen el 23 se desubican. No podrían trabajar de GPS. Vos de huerto cagás de hambre. O cagás a la gente porque da la vuelta grande. Vamos de a poco. Sí. El sábado tiene una función muy especial. Sí. Va a ser un unipersonal. Dice que va a llenar el Broadway. La gente ovaciona. Ovaciona, porque aparte es divertido el espectáculo. Ovaciona. La gente se ríe. Ahí se dan cuenta que él tiene vida propia sin nardos. Bueno, hace rato. Si no puede ser como si no está sin nardos. Bueno, bueno, esto es lo que dicen los números. Por favor, por favor. Bueno, y se va a Córdoba con lo recaudado. Exactamente. Bien, y la disfrutan con su familia. El tema es que, claro, lo que pasa es que a la altura de San Andrés de Giles. Ah, mirá. Hay una banda de piratas del asfalto que esperan a la gente que viene del interior a actuar en capital, como hacen los uruguayos, con la ropa que vienen a comprar acá. Es claro. Y te van a pinchar las cuatro cubiertas y cuando te bajás la recaudación te van a decir o la recaudación o zata, zata. Y te vas a ir con la hebilla del cinturón del que te asaltó marcada en la frente. Qué malo, lo pobre Camilo, chico. Pero bueno, a ver, esto le va a dar esperanza para volver y toparse nuevamente con el éxito. Y ahora le pregunto, ¿va a trabajar con Pedro este verano también? ¿Qué dicen los números? Y, a ver, si vas a trabajar con Pedro este verano. Ah, tercera temporada con Pedro. Tercera temporada. Pero llegás al 15 de enero. Uy, ¿por qué? Porque la salud no te juega. No. Sí. No, no, pero nada grave. Nada grave. Nada grave. No digas eso. Viste esa, viste esa, esta cosa que te agarra por alguna cosa gastrointestinal. Lo tengo, lo tengo. Ahí está. Tengo, ¿cómo se llama lo que tengo? Gastritis. Sí, tengo gastritis, tengo gastritis erosiva. Tengo después divertidos. La erosiva es el que, si el culo es un volcán. No, no, no. Sí, por eso se llama erosiva. No, no. En realidad es de la garganta, es de la laringe o la faringe por ahí. Uy, qué aliento de los queridos. No, bueno, pero... No, es por el reflujo, en realidad. Me cuidé por el reflujo. Ah, mira, mira. ¿Vos también? Sí, yo también. Si yo todo mi nervio los canalizo en la panza. Que no se puede hablar. Reflujo, ¿qué tipo de reflujo? Porque ella también, por la fecha de nacimiento. Yo una vez tuve una consulta aparte. Yo no hablo los números. Pregúntan acá si es el Mirko del futuro. El Mirko del futuro. ¡Ojalá! No. ¡Dios y la Virgen te escuchen! Bueno, entonces va a trabajar con Pedro. Va a trabajar con Pedro, primer quincena, pero si atiende a tiempo, logra completar la temporada. Tienes un futuro brillante. Dentro de cuatro años vas a comer con Mirta Legrán. ¡Qué esperanza le dice a Mirta, Ray! Va a tener cien, Mirta. ¿Eh? Va a tener cien. Sí, olvidate. Mirta los entierra a todos. Eso es barata. Y los números lo dicen, ¿eh? Lo dicen los números. Sí, claro. Claro, claro, claro. Chequeemos. Chicos, por favor. Por favor. Por favor. Gracias, Pito, ¿eh? Gracias por haber venido, Pito. No, no me toques. No, no, no. No, no, pero me tiraste una caricia. No, bueno, bueno. ¿Y tú habla también? ¿Vos lo hiciste el 4 de marzo? Sí. Por favor. Es como se dio cuenta, piñón. Por favor. ¿Qué dicen los números? Pará. ¿Qué dicen los números? ¿De quién? ¿De piñón? No, ven. ¿Qué dices? ¿Piñón o no? No sé. Vos, antes de... ¿Sabes por qué vas a comer con Mirta? ¿Por qué? Porque te confunden con piñón. Gracias, Pito. No, claro. Sí, Camilo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por el espacio. Pero bueno, les recuerdo la invitación para este sábado 9 de septiembre, si Dios quiere, ahí en el Teatro Broadway. Las anticipadas las pueden comprar en Ticketek. La van a pasar muy bien. Se van a divertir. Sí, claro. Y vamos a pasar una linda noche. Sí, necesitamos divertirnos, ¿eh? Está pasando en la calle Corrientes, que tal vez dicen todos los productores, que la mayoría de las obras y todo lo que hay es para divertirse. La gente quiere divertirse. Las de texto no andan muy bien porque la gente, viste, necesita esto. Sí. Pasarla bien, divertirse. Así que los invitamos, los convocamos todos para que vayan al Teatro Broadway para ver Tranquipiola, el unipersonal, el stand-up de nuestro amigo Camilo. Podemos dejar dos entraditas. ¿Te sirven dos entraditas? Uy, sí, por supuesto. Mañana regalamos. Mañana regalamos. ¿O querés que de ahora? Sí, dale, ahora, ahora, sí. Las tres, sí. Después me pasan un brindadito. Los dos que quieran que llamen ya y se llevan dos entraditas para ver a Camilo Nicolás en el Teatro Broadway, Corrientes 1155 a las 21 horas, que además le va a pagar la pizza enfrente en las cuartitas. Ah, la pizza. Gracias Camilo, muchas gracias para el sábado. Carolina, ya no hay tiempo para mí. Gracias Camilo, muchas gracias.